una cosita un poquito ha sido que de play pero 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 hay personas que no les gusta hay personas hay personas que si les gusta y no les gusta por ejemplo a mi si les gusta si les gusta y esta cosita es esta cosita de acá miren o sea esto es por ahí por ahí así voy a ver si se ve en cámara y como otro el chorro como otro chorro se vio se vio como otro pero no lo voy a comer no sino que para que se dificulte más le voy a atacar esto me lo voy a tomar así pero dejen un like en serio la mayoría de la gente que ve en mis vídeos no se suscribe no le dan el like, no le dan el comentario vamos vamos papi papi el comentario comentario que esto suscribiste y viste like para más vídeos por favor, por favor, por favor ya saben que me estoy tomando esto por ustedes, por favor, por favor pero yo digo que un poquito nada más, no yo digo que un poquito nada más, tranquila, esta línea de acá, miren, miren esta línea de acá, no porque si no muevo, que me muevo mucho y no me muevo, que nervios, miren, para que vean me voy a poner acá te lo tengo que decir algo, participen por este sorteo de aquí que fue con pooling games tiene tres juegos este, que es como un juego de lamas chinas este, adres, otros adres pero con las lamas chinas aquí y tu hueito de saludo un nudo y el otro hueito aquí son cinco huevos participen 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 solamente tienen que dar like suscribirse y decir estoy listo para el sorteo ok así que el sorteo nada más va a estar para el 10 de junio que ya saben con pooling games y adiós no puedo no puedo, no puedo no puedo estoy mintiendo yo no lo como pero de por ahí así, de por ahí así pero no lo como así todo toda la toda así parece que este reto no va a estar cumplido pero sí, sí pica, pica está como un pican mmmm un picantico ahí, no sé un picantico ahí medio, medio picante un picante normal así sí y gente si no quieres que te pinche con la bronce con la broncha 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 se llama broncha porque es cara de guau guau no 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 Ah, soy peco Ok, no Y gente, espero que les haya gustado este video Ya saben, sorteando Un Funi Games Con 5 juegos, uno que hay al mismo Pero, mira, mira Mira todos los juegos que tiene, mira todos los juegos Todos los juegos que tiene acá Todos, todos los juegos que tiene acá ¿Vieron? Todos, miren, todos incluidos Funi Games Miren, para que no se sientan estafados Miren Tienen, tiene 30 Mira, aquí están todas las fichas Si quieren pausa en el video Y lo pueden ver Pausa, miren, desde un tiempito Sube la camarita Ahí Ahí Esto es algo que ya voy a tocar en el video Ya me lo toqué Pienso que me tocara en el video Adiós No 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 No